Bueno, a todos los guerreros dicen que quieren que expongan el campeonato en contra de los guerreros laguneros. Cuando ellos quieran, saben que nosotros hemos estado distanciados, pero ya nos vieron ahorita trabajar, otra vez como de Sky Team, ya vieron que no perdemos cómo venimos acoplados, esa coordinación, y cuando los señores quieran por ese campeonato, para eso son los campeonatos, para exponerse. Ya tres veces lo han intentado los guerreros laguneros y las tres han fallado. Mira, sabemos que los guerreros son gente muy preparada, son gente muy fuerte, la verdad yo tengo nada más palabras que agradecer la programación, porque la verdad me siento contento, está la tercera que me gusta, estoy con mis hermanos, estoy muy contento, la verdad, yo creo que esto se ha vuelto un clásico, los guerreros contra el Sky Team, siempre que luchamos nosotros está garantizado, la gente siempre nos premia con dinero, muchísimas gracias, yo creo que siempre somos muy preparados en el Sky Team, ya lo dijo mi compañero Volador Junior, estamos distanciados, pero saben que donde se paran los tres, donde se para el Sky Team, siempre van a tener que hablar, las palabras se las lleva el viento, simplemente hoy vieron el gran recibimiento de la gente, la gente estaba simplemente con el Sky Team, porque demostramos con hechos arriba del green y no con palabras. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te ves el viento que te vas esta noche, Volín? Pues mira, un triunfo, para mí esto fue un triunfo, porque lo que sale ganando es la gente con ese tipo de eventos, con ese tipo de lucha, el Sky Team está listo para exponer los campeonatos, no solo con los guerreros, con todas las persias cae en el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque estamos en la mejor empresa del mundo, el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!